Libro del Génesis, capítulo 28, versículos 18 a 22. Porción a pan para comer y ropa para vestirme, y vuelvo con bien a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Esta piedra, que ha erigido como estela, será una casa de Dios, y de todo lo que me concedas, te ofreceré el diezmo. Entonces, como hemos escuchado, Jacob llamó a aquel lugar Betel. Él actuó simbólicamente, es decir, por medio de anticipar esas piedras que recibirían la unción. En efecto, los pueblos que han creído en el Mesías están ungidos, como dijo de ellos Juan. Dios es capaz de hacer de esas piedras hijos de Abraham, como se menciona el Señor en el Evangelio de Lucas. Ya que en la oración de Jacob estaba prefigurado el misterio de la llamada de los gentiles, que vemos que es un aspecto que los padres de la iglesia repiten de manera constante y frecuente. O sea, insisten en el hecho de que los gentiles también han sido llamados desde el principio al misterio de la salvación. O sea, también les corresponde, pues, parte de esta alianza. Incluso debido a el endurecimiento o esos rasgos, digamos, por lo menos criticables del hijo mayor, harán que éste pase a un segundo lugar y ocupe justo el primer lugar el hijo menor, o sea, el pueblo de los gentiles. Por eso, para Afrates, en su texto sobre la oración, aquí se da de manera simbólica un anticipo de lo que sería también la unción de los gentiles. Pues bien, ya os he dicho que Cristo es el Mesías, que Cristo es el ungido. Por eso Jacob no ungió la piedra para llegarse hasta ella y adorarla. Eso sería idolatría, no significación de Cristo. Así pues, piedra ungida, pero no para ser de ella un ídolo. ¿Por qué entonces piedra? Porque he aquí que yo pondré como fundamento de Sion una piedra escogida, piedra angular y preciosa. El que creyera en ella no será confundido. ¿Por qué ungido? Porque Cristo viene de Crisma, que significa unción. Entonces, aquí vemos tres elementos importantes, como menciona Agustín, en este tratado sobre el Evangelio de Juan. Número uno, que la piedra no asume el papel de un ídolo, porque literalmente Jacob no acude a la piedra para darle una unción y entonces asumirla, por ejemplo, como un objeto de reverencia. Sino que esto lo hace a partir del voto y a partir del sueño que previamente ya ha tenido. O sea, para Jacob esta piedra no es un objeto, es un símbolo, al cual también él efectivamente le da un papel predominante. A tal grado que de esta piedra, como ya vemos en los evangelios, se va a colocar precisamente el fundamento de la iglesia. Cuando el Señor le dice a Simón, ya no te llamará Simón, sino Kefas, es decir, piedra. Y por otro lado, se habla de unción, porque en efecto la palabra Cristo viene de Crisma. De hecho, Mesías, la palabra que nosotros pronunciamos como Mesías, su original es hebreo. Y la traducción que se hizo al griego fue Cristos. O sea, en hebreo se dice Mesías y en griego Cristos, o sea, Cristo. Porque ambas palabras remiten a la unción dada que lo va a identificar precisamente con esta marca del Crisma. O sea, en pocas palabras, para el pueblo judío el Mesías era el ungido, el ungido por Dios. Cuando, insisto, se hizo la traducción del hebreo de esta palabra Mesaya, Mesías al griego, se tradujo por Cristos. Porque esta palabra Cristos, en efecto, se traduce por el ungido. O bien, aquel que ha recibido esta unción, es decir, el portador del Crisma. Así pues, la piedra bajo la cabeza de Jacob es el Señor. Pues en Él debemos apoyar nuestro reposo e intención. Y tanto más, cuanto más tenemos la plena certeza de que sin Él no podemos hacer nada. Entonces, aquí ya se nos invita a tener como un firme sustento, como una firme fuente de reposo al Señor. Por una parte, en relación a nuestro descanso. Por ejemplo, el hecho de que le encomendemos a Él todos y cada uno de nuestros asuntos. De tal manera que al vernos librados de las preocupaciones de este mundo, podamos alabarle en paz. No podemos decir literalmente en santa paz. Pero también es cierto que debemos colocar sobre este fundamento que es el Señor, es decir, sobre esta piedra, todas nuestras respectivas intenciones. O sea, todo aquello que hoy en día llamamos planes de vida. Ponerlo primero en esta base. ¿Para qué? Para que después no se vea ciertamente estropeado por la precipitación o en gran medida también por nuestra humana negligencia. O sea, ahí tendríamos pues un respaldo firme, tanto para nuestro respectivo reposo, vernos librados de preocupaciones, como para llevar a cabo los diversos planes de vida que quizá traigamos entre manos. Ahora, Jacob ciertamente ungió la piedra y la erigió como estela, porque el verdadero israelita sabe que nuestro Redentor fue ungido por el Padre con el óleo de alegría. En efecto, en virtud de esa unción, o sea, del crisma, nuestro Redentor recibe el nombre de Cristo. Y el misterio de su encarnación es la estela de nuestra redención. O sea, Jacob simbólicamente refiere a Cristo la unción y de esta unción, por ser el ungido, es que se elevará una estela. Esta estela es justo su encarnación que se traducirá en términos de redención y con razón, ya que cuando se unge la piedra en la tierra y se erige la estela, el Señor se revela en el cielo, porque es el mismo el que ha aparecido en el tiempo, hombre entre los hombres, siendo Dios eterno junto al Padre. Vean cómo este aspecto que aparece en este Padre en la iglesia será muy relevante, porque otro de los aspectos que los padres destacarán es que el Cristo, es decir, Jesús, el Mesías, no sólo es verdadero hombre, sino que también es verdadero Dios. Y esto lo tratan también de referir, o más bien, lo ponen al descubierto a partir de las propias escrituras. Por eso la estela de nuestra salvación permanece con nosotros todos los días hasta la consumación del mundo. De hecho, nuestro Redentor lleva al cielo el cuerpo que Él ha tomado de la tierra, y por eso es Él el que llena a la vez con la presencia de la divinidad los cielos y la tierra, como afirma Beda en sus homilias sobre los evangelios. O sea que aquí ya se va anticipando el concilio de Calcedonia al remitirse justamente a ese verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, vemos cómo hay adelantos al respecto. O sea que, en este caso, no hay dificultad alguna en sostener que Dios ha ascendido al cielo en carne propia, o sea, sin desprenderse de ella, y que con ella permanecerá irrevocablemente, como decía Charles Peggy, Dios ha intervenido en la historia de manera irrevocable. O sea, no va a renunciar, pues, jamás, nunca jamás, a la encarnación. Pero, a pesar de que por su condición divina también ahora está dado a partir de esta forma humana, también es cierto que se encuentra en tanto divinidad aquí mismo en la tierra, por ejemplo, en la Eucaristía, y en todos aquellos que decidan ser colaboradores suyos. O sea, a través, pues, de sus discípulos que lo manifiestan o lo hacen presente en este mundo. Por último, mira también la gratitud de Jacob, pues, al hacer su petición, no pidió ostentosamente, sino sólo pan y vestido. ¿Ves entonces su actitud piadosa? Es más, todavía no ha recibido nada y ya ha prometido consagrar a Dios el diezmo por todo lo que se le dé. No pases por alto estas palabras. Más bien, imitemos en todo momento a este justo en todo lo que vivimos en la edad de la gracia. Y no reclamemos al Señor nada de este mundo, pues, aun cuando nosotros no lo pedimos, Él nos concede lo que necesitamos. Obedezcamos, por tanto, a quien nos aconseja estas palabras. Buscad primero el reino de Dios y todas las cosas se os darán por añadidura, como dijo el Señor en el Evangelio de Mateo. ¿Acaso no ves cómo nos ha preparado ya lo primero y nos ha prometido dar lo segundo como premio? O sea, que lo primero es el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Qué es lo segundo? Todas las cosas que requerimos en esta tierra, que aun sin pedirlas, Dios mismo no las hace llegar. Es decir, Dios mismo en este caso nos las da, nos da todo lo que necesitamos. No específicamente todo lo que pedimos, que es una cosa distinta. En particular, porque en gran medida podría decirse que nuestras peticiones suelen ser demasiado ostentosas. O sea, por decirlo en términos un poco más elegantes. Pedimos de todo menos lo esencial. O sea, no partimos de lo esencial, sino que nos vamos ostentosamente a peticiones que en realidad dejan de lado lo esencial. Y por eso es que no son concedidas. Entonces, muchas veces también, para lo que pedimos, no estamos espiritualmente preparados. Y por eso, en lugar de consistir en un bien, puede transformarse en un mal. Por eso el Señor nunca va a atentar contra nuestra respectiva salvación. O sea, nunca va a jugar en contra nuestra. Al contrario, busca que todo favorezca nuestra respectiva salvación. Por eso nos da esta indicación el Señor de manera muy clara. Busca primero el reino de Dios. O sea, nos está diciendo que va primero. Ahora, esto no significa que entonces busca esto y lo demás a ver cómo le haces. No. Él hace una aseveración. O sea, Él asegura que todas las cosas... Fíjense, no dijo solo algunas. No dijo, busca primero el reino de Dios y tu comida, ¿no? Se te hará llegar. No. Tampoco dijo, y la ropa que necesites, ¿no? O el hogar que requieras. No, dice, todas las cosas. Ahora, hay que entender todas las cosas que necesitamos. Porque hoy también, esto nos cuesta mucho trabajo entender, debido a que vivimos una cultura de la superficialidad. Incluso, digamosle así, de la acumulación estéril. En todos los ámbitos. O sea, ya no nos atenemos a lo esencial. O peor aún, ya ni siquiera comenzamos por lo primero. Nos vamos a lo segundo, a lo tercero, a lo cuarto y dejamos de lado lo principal. Por ejemplo, a veces estamos empeñados, no sé, en hacer un gran viaje antes de arreglar los asuntos familiares que nos corresponden. O a veces estamos pensando, no sé, adquirir tal o cual cosa antes de corregir aquella pasión que está haciendo estragos, no solo en mi persona. Sino en aquellas personas con las cuales, de una u otra manera, tengo cercanía. Por eso es tan fundamental que nosotros no perdamos de vista siempre lo que va primero. Buscar el reino de Dios. Con todas sus exigencias y en toda su amplitud. Y ya lo segundo, es decir, todas las cosas que necesitemos, ya está asegurado. O sea, eso ya está prometido. Incluso como un premio. Por tanto, queridos hermanos, no invirtamos el orden debido. ¿Qué es lo que solemos hacer? No invirtamos el orden debido. En efecto, no cambiemos el orden del debido proceder. Busquemos, por tanto, lo primero, según nos ha pedido Él, para que podamos disfrutar lo uno y lo otro. O sea, tanto lo celestial como lo debidamente terrenal, de acuerdo al orden del debido proceder. O sea, uno de los grandes fallos que tenemos en el mundo contemporáneo es justamente este desordenado proceder. Y esto se puede ver hasta en ejemplos bien concretos. Entonces, anteriormente, y no hace tantos años, las relaciones sexuales, por ejemplo, se supone que daban inicio a partir del matrimonio. Y eso apuntaba a que esta unión sexual iba a ir creciendo en fidelidad, en profundidad, a lo largo de toda la vida. Hoy en día sucede justo lo contrario. O sea, ya no se ha respetado el orden debido. Sí, hoy suele suceder, y no es nada infrecuente, que las relaciones sexuales comiencen antes del matrimonio. Y si se llega a dar este, cosa poco probable, pero bueno, si se llega a dar, entonces ya no quieren relaciones sexuales. Ahí sí ya no. Lo primero que uno se debería de preguntar es, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué ahora, cuando sí, no? Y cuando no, sí. Es porque hemos atentado contra el debido proceder. Bueno, así llegamos ya al capítulo 29, versículos 1 a 14. Después Jacob reanudó el camino y fue al país de los orientales. Divisó un pozo en el campo y junto a él tres rebaños de ovejas esteando allí, pues los rebaños abrevaban en aquel pozo. Una piedra grande tapaba el brocal. Allí se reunían todos los rebaños. Quitaban entonces la piedra del brocal y daban de beber a las ovejas, volviendo a colocar después la piedra en su sitio sobre el brocal del pozo. Jacob dijo a los pastores, Hermanos, ¿de dónde sois? Le respondieron, somos de Harán. Les preguntó, ¿conocéis a Labán, hijo de Nahor? Le contestaron, sí, le conocemos. Les preguntó, ¿está bien? Le dijeron, está bien. Mira, ahí llega su hija Raquel con las ovejas. Él les dijo, aún queda mucho día y no es hora de recoger el ganado. Le contestaron, no podemos hasta que se hayan reunido todos los rebaños y quiten la piedra del brocal del pozo. Entonces podremos abrevar las ovejas. Todavía estaba hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues era pastora. Al ver a Jacob, al ver Jacob a Raquel, hija de su tío Labán, y las ovejas de su tío Labán se acercó. Jacob retiró la piedra del brocal del pozo y abrevó las ovejas de Labán, su tío. Después Jacob besó a Raquel y rompió a llorar en alto. Jacob declaró a Raquel que era pariente de su padre, pues era hijo de Rebeca. Entonces ella fue corriendo a contárselo a su padre. Cuando Labán oyó la noticia acerca de su sobrino Jacob, fue corriendo a su encuentro. Lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Allí, éste le contó a Labán todas aquellas cosas. Labán le dijo, realmente eres de mi carne y de mi sangre. Jacob permaneció con él un mes. O sea, parece una escena linda, ¿no? Una escena linda. Bueno, Jacob supo que aquel que había preparado en su momento a la hermosa Rebeca junto a la fuente, era el mismo que ahora preparaba a Raquel junto al pozo. Jacob, de hecho, gracias al hijo que estaba oculto en él, llevó a cabo un prodigio. Movió una piedra que solamente muchos hombres podrían mover con dificultad. Porque si lo ven, habla en plural, en los versículos que acabamos de leer, al momento de referirse a la piedra con la que se cubre el brocal. O sea, eso significa que tenían que intervenir varias personas para poder remover esta piedra. No obstante, Jacob lo hace solo. Y no quiere decir que se trate explícitamente de una cuestión sobrehumana. Con ello, ya se quiere reflejar que en estos acontecimientos está operando la gracia de Dios. Tanto para su encuentro con Raquel, en relación a Jacob, como el hecho de que éste mueva una piedra solo, que únicamente varias personas en conjunto podrían llegar a mover. Y eso con dificultad. O sea, de entrada, en este detalle que puede parecer irrelevante, se nos deja en claro cómo Dios está obrando, o mejor dicho, está presente en todo lo que acontece. Así pues, Raquel es interpretada como rebaño de Dios. Pero uno podría añadir a esta interpretación la de ser símbolo de la iglesia. Y con mucha razón, entre los gentiles. ¿O acaso la iglesia, entre los gentiles, no es un verdadero prodigio? En efecto, ella es el rebaño de Cristo. Mezclado con los antiguos rebaños y ciertamente guardado en los rediles del Salvador. Por eso dijo, Tengo también otras ovejas que no son de este rebaño y también aquellas es preciso que yo las lleve y oirán mi voz y se harán un solo rebaño y un solo pastor, como dijo Jesús en el Evangelio de Juan. De hecho, los santos discípulos del Señor apacentaron las iglesias de Cristo, pues las criaturas racionales estaban destinadas a estar bajo la autoridad de ella, la iglesia. Así pues, los santos discípulos se hicieron sus amadores y portadores y la presentaron a Dios como novia, es decir, como virgen casta, como afirma Cirilo de Alejandría en las inscripciones sobre el Pentateuco. O sea que, al mismo tiempo, lo que vemos es que esta unión, este desponsorio entre Cristo y su iglesia, que aquí también está representado, está simbolizado por Jacob y Raquel, es pura obra de la gracia. Es, de hecho, un verdadero prodigio. Es más, si alguno conoce a un converso, sabrá perfectamente de qué estamos hablando. O sea, no se trata de algo meramente humano que ocurrió de tal y cual manera. Uno reconoce que ahí se ha realizado un prodigio, es decir, que Dios ha intervenido de una manera patente y clara. O sea que, aquí también ya se está haciendo referencia a esta esposa del Señor que llegará a ser justamente la iglesia. Por eso no olviden este gesto de que de inmediato Jacob besa a Raquel. Es decir, anunciando ya su inmenso amor. En todo caso, Jacob era tipo e imagen del Señor, nuestro Salvador. En efecto, Jacob marchó a una tierra lejana para elegir esposa. Con lo cual se prefiguraba que Cristo habría de venir al mundo para unirse con la iglesia. O sea, también el Señor se fue a una tierra lejana. Es decir, bajó del cielo a este mundo. Raquel, como vio Jacob, venía con las ovejas de su padre. Lo cual contiene una significación especial. En efecto, ¿no son también ovejas del padre los pueblos gentiles? O sea, aquí, no era pastora Raquel, lleva también las ovejas del padre. En este caso, los gentiles, los no judíos. Por eso Jacob besó a Raquel, ya que con ello mostró su profundo amor por esta pastora que es la iglesia. O sea, los gentiles también son ovejas del padre. Y por ende, también son amadas por Dios. Ahora bien, fíjate en lo siguiente. Lo primero que hizo Jacob fue ir a brevar el rebaño de Raquel y luego la besó. ¿Por qué? Porque si el pueblo cristiano no se purifica antes de todo mal con el agua del bautismo, no puede tener el beso de Cristo. ¿O acaso Jacob no pudo besar a Raquel antes de ir a dar de beber al rebaño? Claro que pudo, pero aquí se contiene un misterio. La iglesia, por la gracia del bautismo, tiene que liberarse primero de toda iniquidad o discordia para tener paz con Dios. No afirma Cesario Derlés en el sermón. O sea, que aquí también las propias escrituras nos ponen en claro el debido proceder. Primero hay que estar limpios. Primero hay que ir a lavarse a las aguas. Ya sabemos que se habla en este caso de las aguas del bautismo. Para ahora sí, estar en condiciones de recibir la paz con Dios. El beso de la paz. Antiguamente era muy común que se hablara del ósculo de la paz. Es decir, el beso de la paz. Muchas veces para establecer la paz se daba mediante un gesto muy particular. Un beso. Así pues, nosotros primero debemos limpiarnos o quitar toda iniquidad o toda discordia que llevemos con nosotros antes de presentarnos ante el esposo. Ante aquel que en efecto nos ha estado esperando desde siempre. Aquí estaría pues entonces el proceder. Y esto también ocurre en nuestra vida más ordinaria. Por ejemplo, si tienes una invitación a un festejo o a un evento o a una fiesta muy especial, por lo menos intentas arreglarte mínimamente. O sea, ninguno de nosotros se va completamente sucio. No está en condiciones. Lo mismo nosotros. Primero debemos estar en condiciones para a continuación gozar de esta paz con Dios. Así llegamos a los versículos 15 a 30 de este capítulo 29. Entonces Labán dijo a Jacob, ¿Acaso por ser pariente mío me vas a servir de balde? Dime cuál va a ser tu paga. Tenía Labán dos hijas. La mayor se llamaba Lía y la pequeña Raquel. Lía era de ojos tristes. Raquel, en cambio, tenía buena presencia y era muy bella. Jacob amaba a Raquel y propuso a Labán, Te serviré siete años a cambio de Raquel, tu hija menor. Contestó Labán, Mejor te la doy a ti que a cualquier otro extraño. Quédate conmigo. Jacob sirvió a Labán durante siete años que le parecieron unos cuantos días de tanto que la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, Dame a mi mujer, puesto que se ha cumplido el plazo y quiero vivir con ella. Labán reunió a todos los hombres del lugar y dio un banquete. Por la noche tomó a su hija Lía y la llevó a Jacob, quien se unió a ella. Labán dio su propia esclava Silpá a su hija Lía como esclava. Al llegar la mañana, vio Jacob que ella era Lía. Y Jacob dijo a Labán, ¿Qué es lo que me has hecho? No he servido en tu casa a cambio de Raquel. ¿Por qué me has engañado? Respondió Labán, No es costumbre entre nosotros dar la menor antes que la mayor. Termina esta semana y te daremos también a la otra a cambio del servicio que prestes en mi casa durante otros siete años más. Así lo hizo Jacob y terminó aquella semana. Entonces Labán le entregó a su hija Raquel por esposa. Y además dio su propia esclava Biljá a su hija Raquel como esclava. Jacob vivió también con Raquel y amaba a Raquel más que a Lía. Sirvió en casa de Labán todavía otros siete años. Considera lo siguiente. Cuando alguien es ayudado por la mano de lo alto, todo le sucede favorablemente. Aunque al principio no se note. En efecto, Jacob trabajó de buena gana con Labán y se contentaba con recibir su alimento cotidiano. ¿Se acuerdan esa piedad que ya había manifestado en su petición? ¿Qué es lo único que había pedido? Comida y vestido. Ya lo recibió. Y aparte lo hace de buena gana. Así pues, Jacob mostró con ello tener una gran humildad. Como afirma Juan Crisóstomo en las homilías sobre el Génesis. Que es, ya lo hemos repetido en varias ocasiones, la cualidad, la virtud más importante de todas. Porque cuando no hay humildad, todo se hace pesado. Todo se vuelve insoportable. Todo se transforma en algo inaguantable. Además, considera también, en este caso, la superioridad de la inteligencia de Jacob. Para empezar, no alberga deseo alguno de aumentar su dinero. O sea, no está pensando en términos económicos. No está pensando en un mero enriquecimiento material. En efecto, lejos de altercar con Labán a la manera de un asalariado. No, de no, porque tampoco es más, etcétera, etcétera. Jacob más bien recordó los consejos de su madre y las directrices de su padre. Lo cual le llevó a mostrar una mansedumbre extraordinaria. Aquí están los mansos de corazón. Los mansos de corazón son aquellos que no resuelven sus asuntos según los criterios de este mundo. Sino aquellos que acuden siempre a los consejos de su madre y a las directrices de su padre. ¿Quién es su madre? ¿Quién es la madre de los mansos de corazón? La iglesia. Y la iglesia, si algo nos aporta, en efecto, son consejos. ¿Quién es nuestro padre? Pues el padre celestial. ¿Y el que nos brinda? Directrices. Por eso es que tenemos ya la conjunción de lo femenino y de lo masculino en la vida cristiana. No solo destaca el padre, figura masculina. También está, y de manera inseparable, la madre, la iglesia. Que también está, digamos, ya de manera mucho más palpable, pues en la madre de Dios, en la Virgen María. Esos son los mansos de corazón. Aquellos, repito, que no resuelven sus asuntos según los criterios mundanos. Y mucho menos según los criterios conflictivos de cuestiones monetarias. O sea, no según, pues, el interés monetario que haya o el ingreso de dinero en el que se esté pensando. Lo hacen, repito, los mansos de corazón, siguiendo los consejos de su madre, la iglesia, la Virgen María, y las directrices de su padre. El padre celestial, el propio Jesús, todas las directrices que nos ha dado. Porque ya lo sabemos bien, él y el padre son uno. Observa también la sensatez de Jacob. Jacob se fija el tiempo establecido y así, por medio de este periodo de años, proporciona una prueba adecuada de su propia continencia. O sea, que Jacob no estaba ávido de lujuria. No tenía esta pasión. Ni siquiera, digamos, su objetivo era acostarse lo antes posible con Raquel. O sea, no era una mera atracción sexual. ¿Por qué te sorprendes entonces cuando escuchas que Jacob promete trabajar siete años por la muchacha que ama en verdad? Y esto también es opuesto a la celeridad con la que hoy en día vivimos. Que a su vez es efecto del desorden que hemos puesto en referencia a nuestro respectivo proceder. O sea, él no le urge, pues, tener relaciones sexuales con Raquel. Lo que le urge es amar a Raquel. Y ahí se ve la continencia. Mira bien que el amor redujo tanto el trabajo como el periodo de tiempo. Y es que cuando alguien es herido por el amor, lejos de ver cualquier problema, y aún con peligros y grandes dificultades, aguanta todo fácilmente al tener presente sólo una cosa. El objeto de su deseo. Como afirma Juan Crisóstomo. Ahora, como el deseo, en cuanto tal, suele perder su poderío cuando obtiene el objeto, o al recibir lo que se desea, y entonces se despierta, pues, un nuevo deseo por alguna otra cosa. Aquí lo que vemos es que estos siete años reflejan que el verdadero deseo de Jacob no era un deseo meramente mundano. Por ejemplo, estar sexualmente con Raquel. Su deseo era un deseo realmente celestial. Cumplir los consejos de su madre y las directrices de su padre. En pocas palabras, lo que estaba realmente aquí en juego, en el deseo de Jacob, no es algo temporal. Es la eternidad misma. Es eso lo que alimenta su deseo. Por eso este deseo no muda. Por eso este deseo no cambia. Cosa que sí sucede. Y es inevitable en este mundo. Por ejemplo, ¿cuántas veces tenemos el deseo de tener tal cosa y en cuanto la tenemos, casi casi de inmediato perdió su encanto? Y entonces ahora lo que queremos es otra cosa diferente. Por eso somos tan afectos a las novedades, ¿no? Por eso ya queremos tener incluso un teléfono celular que aún no aparece siquiera. No sé, el iPhone 12, 13, 14 o el 15, ¿no? O ya soñamos con irnos de vacaciones a Marte o cosas por el estilo. Pero esto es parte de la mundanidad. O sea, esto es parte, pues, de esa insatisfacción permanente de los deseos. Cosa que no sucede cuando está de por medio la eternidad. Ahora bien, no te escandalices al oír que Jacob tomó como esposa a la mayor en lugar de a la más joven. Ni juzgues los hechos con parámetros actuales. En aquellos tiempos, se permitía a los hombres convivir con dos o tres esposas con el propósito de aumentar la raza humana. Ahora, por el contrario, como por la gracia de Dios la raza humana se ha extendido en un número inmenso, la práctica de la virtud también aumenta. Y eso es algo que a veces descuidamos. O sea, ¿en qué condiciones particulares es que nos encontramos? Y ¿en qué medida también se ha dado o no el incremento de la virtud? Aquí lo que afirma este padre de la iglesia es que antiguamente aumenta la población, pero también aumenta la virtud. Cosa que hoy no ha ocurrido. Hoy sabemos que hay una inmensa población que no es equitativa con, digamos, el desnivel cada vez más marcado en relación a la virtud. Por eso no es casual que un economista como Malthus desarrolle una teoría donde diga que lo mejor que puede ocurrir para el sistema económico es que la población disminuya. ¿Por qué se nos hace tan fácil, por ejemplo, afirmar que estaría bien o que ya somos demasiados o que ya no alcanzan los recursos y entonces nos volvemos más o menos malthusianos en nuestros respectivos posicionamientos? Bueno, porque estos seres humanos son muchos, pero carecen también de muchas virtudes. No sé si me explico. O sea, si realmente los seres humanos hubiésemos crecido en igual medida en virtud, nadie se atrevería a proponer que se aniquile a uno de estos. ¿Qué es por lo regular lo que vemos en una persona humana hoy en día? Pues una seria acumulación de vicios, de desórdenes, de degradación, de inhumanidad. Bueno, falta la virtud. Entonces, ¿para qué se quiere en este mundo? O sea, también hay un trasfondo ahí que nosotros debemos de tener en cuenta. Claro, es muy fácil decir que la teoría malthusiana, que muchos la atribuyen, ¿no? A planes oscuros en este momento, sobre todo, por ejemplo, vinculados con la pandemia, pues tiene que ver con meros intereses económicos. Sí y no. Sí, en el sentido de que sí tiene que ver con cuestiones económicas. Y no porque no es un asunto meramente económico. O sea, hay una cuestión antropológica de fondo. Por eso dimos en la filosofía católica un apartado dedicado exclusivamente a la antropológica. O sea, para darnos cuenta, como un ser humano, será despreciado en la medida en la que carezca de virtudes. Por el contrario, si este ser humano ostenta una riqueza de virtud, será justamente reconocido como una presencia necesaria. Y no solo necesaria, incluso también valiosa. O sea, lo que quiero que se entienda, pues, es que la teoría económica de un malthus, por ejemplo, puede ser criticable, pero también tiene una base. La base es la carencia de virtud en el ser humano contemporáneo. Bueno, pareciera, pues, que sin virtud el ser humano pierde todo su valor. ¿Se entiende? Por eso estos son los criterios que nosotros también debemos de tener en cuenta. Al menos como católicos, bueno, como seres humanos. O sea, debemos de tener una capacidad de profundización mayor. Y no suponer que solo se trata, por ejemplo, de criterios meramente económicos. Algo hay de eso. Está hablando un economista. Pero tampoco es que esté hablando un estúpido. Bueno, podemos estar, más bien, podemos no estar de acuerdo con él. Pero también hay que tratar de preguntarse por qué ha afirmado algo así. Aquí ya tenemos la respuesta. ¿Se entiende? Justo en lo que acabamos de mencionar. Bueno, mira. Cristo, con su venida, sembró las semillas de la virtud entre los seres humanos y los convirtió en ángeles. Es decir, por medio de desarraigar las anteriores costumbres. En efecto, puesto que aquella práctica no era del todo correcta, se ha desarraigado ya y nadie es libre de proponerla. Por consiguiente, lejos de intentar retornar a lo desarraigado por Cristo, o sea, a la ausencia de virtud, o por lo menos a lo no plena y completamente virtuoso, lejos, repito, de intentar retornar a lo desarraigado por Cristo, busca más bien lo útil. Es decir, lo que no es espiritualmente dañoso. Y ahí hay otro criterio que debemos tener en relación, por ejemplo, al utilitarismo, que se basa en un criterio meramente de beneficio, en el criterio de la utilidad. Para el utilitarismo, lo que cuenta, pues, es la utilidad, que de tal o cual asunto se puede llegar a derivar. Pero hay un problema. Hay cosas que quizá nos puedan resultar materialmente útiles, pero espiritualmente dañosas. Por ejemplo, un aumento desmedido en la propia riqueza, en la riqueza económica. Sí puede ser útil materialmente, pero también nos expone a algo espiritualmente dañoso. Sobre todo, si no hemos desarraigado a fondo lo que Cristo desterró. O sea, si no estamos en una verdadera comunión con el Señor. Por eso, cuando nosotros, pues, pensemos en lo útil, no solo lo pensemos como aquello que me brinda cierta cantidad de beneficio en esta tierra, sino que evaluémoslo en torno a qué daño puede producir o puede producir en general en términos ciertamente espirituales. Esto es algo que, por ejemplo, la modernidad para nada toma en cuenta. Hoy vivimos un mundo lleno de útiles, cosas que nos resultan útiles, es cierto, pero que también pueden convertirse en algo espiritualmente dañoso. Piense, por ejemplo, en el uso de los dispositivos tecnológicos. Son muy útiles, claro. Nos permiten tener comunicación a larga distancia, incluso en el llamado tiempo real. Pero también pueden ser espiritualmente dañosos. En el sentido de que nos pueden invitar, por ejemplo, a mantener un distanciamiento con respecto al contacto real con otros seres humanos. Dicho de otra manera, en lugar de ir a visitar a mis abuelos, pues mejor les mando un mensaje de texto. O si ya me quiero ver muy espléndido, a lo mejor realizo una videollamada. Pero ya no realizo ningún tipo de esfuerzo. Ahí se ve como aunque algo pueda ser útil, no necesariamente será igualmente espiritualmente benéfico. En efecto, si algo nos hace bien, aun cuando no sea la práctica general, adoptémoslo. Por ejemplo, nos hace bien decir la verdad. Siempre hace bien decir la verdad. El que ha mentido y después ha dicho la verdad, sabe perfectamente bien lo que experimentó. Alivio, tranquilidad, renovación, incluso hasta buen humor. Literalmente, cuando uno reconoce la verdad, después de haber mentido, se quita un peso de encima. Y esto es algo extraordinario. Hoy, por ejemplo, repito, decir la verdad nos hace bien, pero no es ya la práctica general. Ahora, que no sea la práctica general, o que estemos convencidos de que todo el mundo miente, no significa entonces que no debamos adoptarlo, recobrarlo. Pero si es dañoso, aun cuando sea la práctica general, evitémoslo y rechacémoslo. Aquí hay otro criterio muy claro que nos brinda el gran Juan Crisóstomo en sus humilidades sobre el Génesis. Hoy, al revés. La práctica general parece ser mentir y engañar. Bueno, no porque esté generalizado, también tiene que ser asumido en nuestra propia persona. En todo caso, lo menos que podemos hacer es evitarlo. Pero no bastaría con evitarlo, porque evitarlo es también exponerse, ¿no?, a entrar a formar parte de esta práctica generalizada. Más bien, tendríamos que tener la valentía, por lo menos de corazón, para rechazarlo. Por eso yo una vez les dije, creo que el gran desafío en el mundo contemporáneo, al menos como creyentes, no es cambiar el mundo. Es que el mundo no nos cambia a nosotros. Y ese es un combate tremendo, que te puede llegar a producir incluso una especie de agotamiento perpetuo. O sea, el rechazar las prácticas generalizadas justamente porque son dañosas. A veces es más fácil ceder y dejarse llevar por la corriente. Sabemos, para los expertos nadadores, sabemos que nadar contra corriente es triplemente cansado. ¿Por qué? Porque se te van, digamos, te van obstaculizando fuerzas opuestas. Que además te invitan, no solo a un desgaste mayor, también a un esfuerzo muchísimo más intensivo. Por eso es tan importante, entonces, que nosotros no perdamos de vista estos consejos. Por último, el hecho de que Jacob tomara dos esposas contiene un misterio. En efecto, las dos esposas representaban a dos pueblos. Al pueblo judío, de mirada triste. Y si lo ven, sí hay algo en el pueblo judío, de mirada triste. Algo, algo hay ahí. O sea, aunque sonrían como que hay algo. Aunque sea mínimo, de esa mirada triste. Y al pueblo gentil. Por tanto, las dos mujeres, es decir, Lía y Raquel, que se unieron al bienaventurado Jacob, eran figura de estos dos pueblos. Y a estos dos pueblos, que procedían de distinto linaje, como dos muros de separación, se unió Cristo como la piedra angular. O sea, al final, gracias a quién quedamos unidos. A Cristo. Judíos y gentiles, gracias a Él. Él fue, en efecto, la piedra angular. Porque estos dos pueblos estaban, ¿no?, tan distinguidos, como si se tratara de dos muros inquebrantables de separación. Es más, al rechazar esta piedra angular, o sea, al rechazar a Cristo, en efecto, se vuelve a destacar esta separación. Tanto, de allá para acá, o sea, de los judíos hacia nosotros, como de nosotros hacia ellos. Como si se trataran de gente completamente extraña, ¿no?, con algo con lo que no tenemos absolutamente nada que ver. Bueno, esto se superó gracias a la unión que realizó Cristo. De hecho, en Él se besaron y en Él merecieron hallar paz eterna, como dice el apóstol. Él es nuestra paz, el que hizo de los pueblos uno solo. Como lo afirma San Pablo en la Carta a los Efesios. Pues bien, ¿cómo hizo de los dos pueblos uno solo? Primero, uniendo efectivamente los dos rebaños. Y luego, juntando entre sí los dos muros de separación. ¿O no es verdad que un número no pequeño del pueblo judío también creyó en Él? Como menciona Cesareo de Arlés en el sermón. No, no los primeros cristianos fueron literalmente del pueblo judío. No fue el propio Jesús de Nazaret judío. De linaje de sangre, no su madre. No, la muy santa Virgen María, ¿no también fue judía? ¿San José? ¿Y Pedro? ¿Y Juan? ¿Y todos los apóstoles? ¿Y Pablo? O sea, ¿no realmente de ahí también brotó? No logró juntar a unos con otros de aquí. Y no solo eso, sino que además, una vez que los juntó, ahora sí. Se vino abajo los muros de separación. Recuerden que es algo que experimentó Pedro en carne propia. Cuando va a casa de este general romano, y el principio decide no entrar. Pero él nota la manifestación del Espíritu Santo. Y dice esta expresión tan bella en Pedro, ¿no? Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción entre personas. Es decir, no ha venido a separar. Ha venido a reunir primero los rebaños para que después se vengan abajo los muros de separación. Bien, capítulo 29, versículos 31 a 35. Vio el Señor que Lía era menospreciada y la hizo fecunda, mientras que Raquel era estéril. Lía concibió y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Rubén porque se dijo, El Señor ha visto mi aflicción, por eso ahora me amará mi marido. Concibió de nuevo y dio a luz un hijo y exclamó, Porque el Señor ha oído que era despreciada, me ha dado también a éste. Y le puso Simeón. Volvió a concebir y a dar a luz un hijo y dijo, Ahora esta vez mi marido vendrá a unirse a mí porque le he dado tres hijos. Y por eso le puso por nombre Levi. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y exclamó, Esta vez doy gracias al Señor. Por eso le puso por nombre Judah. Aquí ya tenemos pues el significado de estos cuatro nombres. Uno de estas primeras cuatro que vendrían a conformar posteriormente las doce tribus de Israel. Es decir, Rubén, en un primer momento, Simeón, Levi y Judah. Y dejó de dar a luz. Para empezar, mira bien la sabiduría y el ingenio de Dios. Considerando que por su belleza una mujer atraía el favor y la preferencia de su marido. Y porque a la otra tal belleza le faltaba, parecía que era entonces rechazada, a esta última Dios mismo le despertó la facultad de engendrar, mientras que dejó a la otra con el útero inactivo. Dios trató así a las dos mujeres con su amor por lo siguiente. Para que una pudiera tener un poco de consuelo de lo que naciera de ella, y así la otra no pudiera enorgullecerse ante su hermana por su encanto y belleza, como afirma Juan Crisóstico. O sea, el Señor lo que hizo fue inculcarles la humildad. Es cierto. Raquel era más bella, pero Elía tenía hijos. De tal manera entonces que se compensara. Lo que pudiera parecer grande, por ejemplo la belleza, ante la maternidad, se desploma. Y aquí también vemos cómo estos muros de separación pueden darse a partir de criterios pues bien básicos, bien humanos, como sería la belleza, o la capacidad, por ejemplo, intelectual. Lo podemos ver, por ejemplo, en un Stephen Hawking. Un intelecto brillante y un cuerpo totalmente descompuesto. O al revés. Hay personas que a lo mejor tienen un cuerpo destacado, pero un corazón pues bastante tenebroso. Ahí está Oscar Wilde, Wilde, el retrato de Dorian Gray, por ejemplo. Podemos tener algo exteriormente encantador, pero una potrefacción interior insoportable, incluso para su propio poseedor. Ahí está, me parece, esa grandeza de Wilde en el retrato de Dorian Gray. Y lo mismo pasa con los dos pueblos. Nosotros podemos decir que claro, somos la esposa del Señor. Sí, pero ellos fueron primero. ¿Se acuerdan también en el Génesis cuando hablamos de la relación hombre-mujer? El hombre fue primero, pero la mujer es mejor porque es una ayuda adecuada. No se trata de competir, se trata de reconocerse. No se trata de tratar de imponer o rebajar. Se trata de entender este sabio proceder de Dios. Por último, destaquemos lo siguiente. Rubén fue el primogénito de los hermanos que fueron engendrados después de él. En todos estos se manifestaba un claro parecido, es decir, una cierta semejanza con el primogénito que ciertamente atestiguaba el parentesco. Hoy en día, ¿cómo le llamamos a esta cierta semejanza? Parecido de familia. Rubén es el primero. Así pues, no se podía ignorar la fraternidad testimoniada por la semejanza. Vean, esto es muy importante, esto de la fraternidad testimoniada por la semejanza. Por tanto, si nosotros por la misma regeneración del agua y del espíritu hemos sido hechos hermanos del Señor, el cual se ha convertido por nuestra causa en primogénito entre muchos hermanos, como afirma Pablo en la Carta a los Romanos. Asimismo, mostraremos nuestro parentesco con aquel que se revistió de la forma de nuestra humana vida. ¿Y cuáles son los rasgos de su forma que nos enseña la Escritura? Para empezar, que él no cometió pecado ni se encontró engaño en su boca, como afirma en la primera carta el apóstol Pedro. En consecuencia, si queremos mostrarnos hermanos de aquel que nos ha guiado a un nuevo nacimiento, será la inocencia de vida la que dará testimonio de nuestro parentesco con él, ya que ninguna mancha nos apartará de la unión de vida en la pureza. O sea que hoy también hay mucho de razón cuando se nos acusa a los católicos de mal testimonio, porque en realidad mal testimonio significa no manifestar la semejanza fraternal de parentesco con el mayor, en este caso con Cristo. O sea, podemos decir que nos decimos cristianos pero en realidad no lo somos. Nuestra vida no logra testimoniar de manera concreta, clara, contundente el parentesco que se nos ha sido concedido y eso que se trata de un parentesco para nada irrelevante, somos hijos de Dios. Por eso el presbítero Juan, en su carta dirá no solo te llamas hijo de Dios, lo eres, o sea, tómate en serio lo que se te ha concedido porque no lo olviden cuando nosotros no procedemos con rectitud en nuestra vida el que al final la lleva es Dios. El que termina siendo señalado, repudiado, criticado, insultado es Él. Por eso nuestra responsabilidad para empezar humana es muy grande pero nuestra responsabilidad de humanidad cristiana es inmensa porque se supone que el cristiano es aquel que manifiesta con mayor contundencia el parentesco filial el ser pues hermano del Señor y por ende también hijo de Dios. Por eso no debemos de tomarnos a la ligera llamarnos o no cristianos. No debemos pues tomarnos a la ligera a la ligera perdón el sacramento del bautismo no es un mero procedimiento ritualista y mucho menos es la ocasión para comer tamales y atole un hermano en México que es lo común ni para hacer una fiesta no es lo primero ¿se acuerdan lo que dijimos hace un momento en relación a no perder de vista el orden debido del proceder saber qué va primero y qué va después? Recuerden que para nuestros primeros hermanos en la fe el simple hecho de llamarse cristianos les costaba la vida no había ningún otro delito el propio tertuliano lo dijo abiertamente el único crimen que se nos imputa es llamarnos cristianos nada más bastaba con que te preguntaran eres cristiano y tú dijeras sí para que fueras condenado a muerte ya no se indagaba a más o sea ya no se tenía pues que establecer un juicio o alguna investigación el propio pronunciamiento salido de tus labios era ya tu condena a muerte o sea no era poca cosa hoy nosotros como que nos hemos relajado y pensamos que se trata quizá de una cuestión que no nos involucra por lo menos no tan radicalmente o sea como que puedo decir que soy católico algo muy común por ejemplo en México nos decimos que somos católicos pero de palabra nominales pero no vivenciales no testimoniales o sea lo decimos sin testificar o sea sin ser verdaderos testigos además el primogénito es justicia la pregunta es nosotros también procedemos con justicia es santificación o sea nosotros también nos empeñamos en la santidad es amor nosotros también es redención nosotros también promovemos la redención y muchas otras cosas parecidas así pues si nuestra vida está sellada con estas características daremos tales señas de la nobleza de nuestro nacimiento que quienes las vean fielmente plasmadas en nuestra vida atestiguarán nuestra fraternidad con Cristo o sea nuestro ser cristiano como afirma Gregorio de Niza en su texto sobre la perfección o sea que ahora vemos como en realidad la filiación concedida al cristiano consiste en hacer visible esta fraternidad con Cristo la presencia de Dios en la tierra y eso es algo que debe estar presente en todos y cada uno de los aspectos de nuestra propia vida no sólo en lo exterior también en lo interior no sólo en lo que los demás ven sino también en aquello que sólo Dios ve no sólo ante los demás ante Dios ante uno mismo ahí es donde aplicaría este criterio fundamental de rectitud creo que a esto se refería a Fon Baltasar cuando decía en uno de sus escritos que parece que ha desaparecido la fuerza la fuerza alfa si mal no recuerdo le decía la fuerza alfa de los primeros cristianos o sea este testimonio pleno de fraternidad con Cristo a partir de la propia vida porque seamos sinceros el verdadero cristiano no anda diciendo que es cristiano los demás son los que le reconocen como tal por eso podemos a veces no decir si este es o no un buen cristiano y no es por un juicio es simplemente por un reconocimiento se ve podríamos decirlo así bueno llegamos ya entonces al capítulo 30 versículos 1 a 8 Raquel fíjense primero con Lía ¿no? ahora Raquel veía que no daba hijos a Jacob y tuvo celos de su hermana entonces dijo a Jacob dame hijos o si no moriré Jacob se enfadó con Raquel y exclamó ¿acaso estoy yo en el puesto de Dios que te ha privado del fruto de tu vientre? ella respondió ahí tienes a mi esclava Viljá llégate a ella y que dé a luz sobre mis rodillas así yo tendré hijos por medio de ella y le dio a su esclava Viljá por mujer y Jacob se llegó a ella Viljá concibió y dio un hijo a Jacob entonces dijo Raquel Dios me ha hecho justicia y ha escuchado mi voz dándome un hijo por eso le puso por nombre Dan de nuevo concibió Viljá la esclava de Raquel y dio a Jacob un segundo hijo y Raquel exclamó he peleado con mi hermana peleas divinas y he vencido y le puso por nombre Neftalí mira Lía engendró a Rubén a Simeón a Leví y a Judá y dejó de engendrar Raquel era estéril era estéril ella puesto que había oído de Jacob que Abraham oró por Sara la estéril y fue escuchado recuerden que antes lo que prevaleciera la oralidad la experiencia viva no a través de un texto sino a través de la palabra y que asimismo Isaac suplicó por Rebeca y obtuvo respuesta o sea tanto el papá como el abuelo de su esposo pensó que su cerrado seno no se había abierto porque él no había suplicado por ella como afirma Fren Denissivi en el comentario sobre el Génesis y esto también es muy importante porque a veces pensamos por ejemplo que si no somos plenamente felices es porque el otro no ha hecho lo suficiente o porque el otro no ha puesto el empeño debido para alcanzar aquello que estoy anhelando o sea en pocas palabras solemos señalar a los demás como fuente de nuestra desdicha o por lo menos como una fuente de culpabilidad más o menos clara que es también en este caso el proceder de Raquel bueno a ver si yo soy estéril pero si su abuelo lo hizo y funcionó si su propio papá lo hizo y funcionó este por qué no lo ha hecho pero aquí hay un aspecto importante no solo se trata de exigir a los demás se trata de que nos demos cuenta que al final humanamente hablando no nos corresponde a nosotros realizar estos prodigios eso es obra del señor que es justo lo que le da a entender Jacob en su respuesta ¿no? por su parte Jacob le indica que no puede pasar por alto al señor y lanzar reproches contra él que es lo que ahorita habíamos comentado a veces se nos hace muy fácil pasar por alto al señor y entonces le echamos la culpa a los demás ¿por qué no mejor le reclama directamente a él? eso es algo importante ¿por qué no mejor le reclama directamente directamente a él? no a la sociedad al sistema a tal cosa mi abuelo no a ver ¿por qué no le reclamas directamente a él? ¿por qué no te vas con él? no lo pases por alto así sea para reclamar vas a reclamar adelante pero reclámale a él y con sinceridad peléate pero peléate con él blasfema pero blasfema ante él no te lo saltes dice Jacob no me exijas lo que soy incapaz de realizar no me pidas algo sobre lo que no tengo poder alguno si estuviera en mis manos haría eso por ti pero no puedo resolver tu problema así pues encárate con quien te infligió la esterilidad y asimismo tiene el poder de remediarla ¿no es esto sensatez por parte de Jacob? es decir no también se requiere sensatez repito ¿cuántas veces no pedimos exigimos a los demás o a alguien en particular que nos dé aquello que de entrada es incapaz de realizar por ejemplo la felicidad plena del corazón ¿cuántas veces queremos que otro humano haga aquello sobre lo cual no puede hacer absolutamente nada? ¿cuántas veces en pocas palabras esperamos que sean los demás seres humanos los que resuelvan nuestros problemas? ¿cuántas veces pues solo esperamos la ayuda de aquí abajo no? ahí lo que tenemos que hacer y eso es parte también de la sensatez de la fe pues es encarar a Dios literalmente o sea cara a cara exponerle las cosas tal y como son tal y como la siento y esperar a su vez la respuesta que él tiene que darme porque si él me ha concedido hablarle ¿por qué le voy a negar el escucharle? ¿se entiende? tiene que ser un diálogo pues es una cuestión viva ok me deja hablar bueno pero ahora también dejemos de hablar a él abramos también el corazón y el oído para recibir la respuesta que nos tenga preparada ahí es cuando vemos la sensatez en efecto aunque Raquel le provocó con sus palabras o sea la expresión de Raquel pareciera generar una provocación Jacob le contesta con gran sabiduría y de hecho la instruye puntualmente en todo y le enseña incluso responsabilidad o sea a ver a ver a ver no me estés a mí echando la culpa esto no es el modo recto de proceder o sea también Jacob instruye por medio de la sabiduría a Raquel y todo esto para que no siguiera ignorando a Dios ese es el primer punto y por ende exigiendo de otro lo que sólo él puede proporcionarle como afirma Juan Crisóst toma en sus homilias sobre el Génesis y en efecto es así una persona que ignora a Dios querrá que los demás satisfagan todos y cada uno de sus anhelos del corazón en pocas palabras le pedimos a un ser humano que sea como Dios que obre como Dios lo cual ya deja al descubierto que en efecto nosotros necesitamos de Dios todo corazón humano le busca a él le necesita a él en primer lugar porque nuestro corazón tiene anhelos infinitos y sólo el infinito los podría colmar infinitamente y en segundo lugar porque el ignorar a Dios siempre hará que bajemos la mirada y señalemos a lo primero que tengamos enfrente por ejemplo cuántas veces no estamos convencidos de que es tal o cual persona la que me hizo muy infeliz en mi vida porque ya no tenemos levantada la mirada hacia el cielo sino hacia el que tengo al alcance llegamos pues a los versículos 9 a 24 de este capítulo 30 al ver Lía que había dejado de dar a luz tomó a su esclava Silpa y se la dio por mujer a Jacob parece como una especie de competencia extraña Silpa la esclava de Lía dio un hijo a Jacob y Lía exclamó qué buena suerte y le puso por nombre Gad todavía Silpa la esclava de Lía dio un segundo hijo a Jacob y Lía dijo qué feliz soy pues me felicitarán las mujeres y le puso por nombre Hacer en los días de la siega del trigo Rubén salió al campo encontró unas mandrágoras y se las llevó a su madre Lía entonces le dijo Raquel a Lía por favor dame de las mandrágoras de tu hijo esta le contestó no te basta con haberte llevado a mi marido para que te lleves también las mandrágoras de mi hijo repuso Raquel está bien que duerma contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo y al llegar Jacob del campo por la tarde Lía salió a su encuentro y le dijo vente conmigo pues he pagado por ti con las mandrágoras de mi hijo y Jacob se unió a ella aquella noche el señor escuchó a Lía que concibió y dio a Jacob el quinto hijo dijo Lía Dios me ha pagado por dar mi esclava a mi marido y le puso por nombre Isaacar de nuevo concibió Lía y dio a Jacob el sexto hijo dijo entonces Lía Dios me ha hecho un buen regalo esta vez me ganaré a mi marido pues le he dado seis hijos y le puso por nombre Sabulón después dio a luz una hija y le puso por nombre Dina Dios se acordó de Raquel Dios la escuchó y la hizo fecunda ella concibió y dio a luz un hijo y exclamó Dios ha quitado y le puso por nombre José diciendo que el Señor me añada otro hijo fíjense es claro que Lía crece y parece estar favorecida por una gran fecundidad ¿no? está como que se notan las expresiones ahora sí ya le di seis hijos me van a felicitar las mujeres y qué suerte la mía ¿no? va incluso ganando confianza fíjense poco a poco y piensa que Jacob va a ser solamente para ella y esto es algo que también sucede en el alma creyente cuando un alma se ve muy favorecida por Dios también como que va ganando en confianza y piensa entonces que es el preferido el que tiene muy buena suerte el muy amado y empieza a mirar hasta con cierto menosprecio a los que no gozan de tales beneficios eso también es muy común incluso hasta la persona que le va bien por ejemplo económicamente en esta tierra gana confianza y piensa entonces ¿no? que ha sido resultado de su gran esfuerzo y trabajo y empieza a mirar a los demás con cierto repudio hasta con una cierta mirada insolente bueno por allá valía pero Dios se acordó de Raquel es decir para él nada pasa desapercibido nada o sea no creamos que porque a alguien visiblemente le va bien el otro está siendo ignorado por Dios no para él nada pasa desapercibido a veces el sufriente el verdadero sufriente es el que menos se queja es el que menos dice es incluso podemos decirlo así el que casi no habla pero para Dios nada pasa percibido él sabe muy bien muy muy bien lo que ocurre en cada corazón humano por ejemplo las secretas aflicciones que se suelen padecer ocultamente yo a veces me pregunto ¿cuántas lágrimas no han sido derramadas en secreto en tantas y tantas noches y nadie se ha enterado nadie solo Dios nadie a veces ni el esposo ni la esposa ni ellos pero Dios sí dijimos nada pasa desapercibido si nos damos cuenta la escritura no menciona que Raquel haya dicho algo pero sí afirma que Dios la escuchó y la hizo fecunda es decir no escuchamos aquí que Raquel le haya pedido a Dios Dios le responde aun cuando ella no pida porque dijimos él nos va a dar todo lo que necesitemos ¿qué fue entonces lo que escuchó? si no la escritura no dice en ningún momento que Raquel le suplicó al Señor le pidió mira como sufro entonces ¿qué es lo que escuchó? pues los lamentos y las súplicas que su corazón desprendían en silencio nuestro corazón es una oración incesante a Dios que sólo él escucha y además que no sólo él escucha que solamente él entiende y comprende verdaderamente ¿cuántas veces no nos ha pasado que querimos abrir del corazón a otra persona y no nos logra comprender? y volvemos a lo anterior no es culpa del otro es porque eso es algo que sólo Dios puede realizar Dios sí escucha esos silenciosos clamores que los demás seres humanos no pueden ni siquiera percibir ni siquiera por eso Raquel exclamó Dios ha quitado mi ofrenda mi afrenta perdón no dice Dios respondió a mi llamada y por eso quito mi afrenta no Dios me ha quitado mi afrenta por decirlo así como que se le adelantó ahí hay un diálogo el corazón suplica a Dios y Dios responde a este corazón afligido por eso Dios nunca es indiferente ante nuestras verdaderas aflicciones no ante nuestros melodramáticos caprichos estoy hablando de aflicciones sinceras no el hecho de que no me pude ir a Hawái este fin de semana estoy deprimido no 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 estoy hablando de cosas serias o sea cosas realmente relevantes bueno es decir Dios mismo la libró tanto de la afrenta exterior que se la señalaran porque bueno Lía ya no literalmente está llena de hijos y esta no tiene ninguno salvo los que ha tenido a través de la esclava pero al final no es ella pues madre directa aunque si tenga una legitimidad cultural tanto la libra Dios pues de la afrenta exterior como de la afrenta interior porque en este tipo de situaciones incluso uno se siente mal consigo mismo o sea no solo tengo la afrenta de los demás sino también una afrenta interior de decir pero que es lo que ha pasado porque los demás me critican tanto o me señalan y esto también parece que en mí se vuelve una especie como de señalamiento no una especie también como de dolor interno y fue entonces cuando lo hizo en verdad fecunda ahora de qué fecundidad estamos hablando porque se dice que entonces Dios ahí sí la hizo fecunda o sea rica en gratitud rica en reconocimiento de la bondad divina y por ende rica también en sincera alabanza ahí está la fecundidad cuando Dios se manifiesta en nuestra vida también nos hace sumamente fecundos en primer lugar y sobre todo de gratitud por eso yo una vez les dije la verdadera adoración es un corazón verdaderamente agradecido porque esta gratitud se desborda al reconocer que Dios ha escuchado mi aflicción me ha librado de la afrenta es decir me ha escuchado no he pasado desapercibido desapercibida para él siempre pues me ha tenido presente y esto sorprende de manera extraordinaria el corazón pues desborda en gratitud en segundo lugar en reconocimiento de la bondad divina o sea también somos fecundos en reconocer pues que Dios es bueno que Dios ha sido bueno que Dios se ha dirigido a mí y ha tenido un gesto de ternura puede parecer una nimiedad pero por ejemplo alguien que estuviera enfermo del estómago no lo ha dicho a nadie y alguien llegara y le diera una bebida que requería por ejemplo ese tipo de detallitos se ve pues esta bondad y de ahí finalmente en la gratitud pasamos al reconocimiento de la bondad que sigue a continuación la sincera alabanza ahí está la adoración ahí está pues el culto debido a Dios Raquel en efecto a diferencia de Lía no destaca el mismo hecho de la maternidad o sea para Lía lo que contaba pues era lo visible la cantidad de hijos ella misma lo dice ahora sí Jacob estará conmigo por todos los hijos que le he dado seis más los del esclavo no recuerdo pero bueno digamos en línea directa nada más seis y así entonces parece quedarse en esta línea Raquel por el contrario no destaca la maternidad porque al final se trataba de que uno un hijo lo que realmente destaca Raquel es el inmenso favor que Dios le ha hecho a ella o sea el hecho de que Dios sea compadecido de ella ha atendido por así decirlo las súplicas del corazón por eso ya para terminar en esta ocasión me parece que es muy importante que nosotros no confundamos las peticiones de la boca con las súplicas del corazón porque siendo sinceros casi nunca coinciden o sea no creamos que lo que yo pido con la boca es necesariamente coincidente con la súplica de mi corazón por eso el Señor no se queda en la habladuría sino que se va a lo esencial es decir por eso muchas veces nuestras peticiones con la boca no son atendidas porque no son lo esencial no son lo importante lo que si el Señor jamás descuida es la súplica de nuestro corazón por eso repito ya para terminar es muy importante que nosotros por lo menos tratemos de cuestionarnos si las peticiones que salen de mi boca realmente corresponden con las súplicas de mi corazón o no y por supuesto suplicarle al Señor que nos dé su respectiva luz ¿de acuerdo? vamos a dejarla hasta aquí en el Padre del Hijo del Espíritu Santo amén